FILICEI No se casarán con los barbudos como el padre, padre Adán Por eso usted joven no debe dudar FILICEI 120 debe usar FILICEI 100 debe usar Tiene seis razones de gran validez Que le recomienda la nueva FILICEI Por eso usted joven no debe dudar FILICEI 120 debe usar Rápida limpieza y su suavidad Perfecto afeitado han de asegurar Por eso usted joven siga sin dudar FILICEI 120 debe usar FILICEI 120 debe usar FILICEI 120 debe usar FILICEI 126 FILICEI 126 Gracias.